Hola, ¿qué tal? Mira, quería volverle a explicar sobre los cerámicos de muro, muro y piso. El cerámico de muro es un cerámico que es cosido a 800 grados de temperatura y son con arcilla, o sea, entre comillas, varios tipos de tierra. Si ustedes lo ven por el reverso, es el arcilla. Y aquí viene un esmaltado que viene automático y también viene a una temperatura especial para darles el brillo. También hay opaco. Últimamente los cerámicos que vienen en muro están todos con engobe. Cuando compran cerámico en muro pidan o pregunten si tienen engobe. Pasó en una oportunidad que los cerámicos venían sin engobe, eran exactamente iguales a estos brillantes, pero eran sin un producto químico que permitía que no se pasara la humedad. Y por ende ocurrió en esos tiempos, hace un año atrás y ahora ya están ingresando con las normas que corresponde a Chile. Y este es un cerámico que cumple todas las normas y es un PI3, o sea, es un cerámico de muy buena calidad para muros. Y les voy a explicar lo que es el piso. Vamos a sacar un punto. Este es un cerámico piso, un PI4, que es un cerámico duro. Por el peso uno lo puede apreciar un cerámico cuando es pesado, es porque es un cerámico de muy buena consistencia. Este es un cerámico con figura, también con la arcilla, pero tiene una particularidad que es cocido a 1200 grados de temperatura. Esa es la diferencia entre un muro y un piso. Y este es un piso que también lo puede aplicar en un muro de muy buena calidad. Y algo que les voy a explicar es que cuando ponen un cerámico en el piso, perdón, cuando ponen un cerámico en el piso, normalmente hace una separación aún. Bueno, vamos a hacerla aquí así con el pulso como está, pero esto tiene, disculpa, tiene una finalidad. La finalidad es que en la separación que queda aquí, también es un poco a gusto del cliente, para que, esto es para que pueda salir el pegamento, ya sea en base a solvente o en base de agua, o en polvo, esta grieta, como quieran llamarle, por aquí sale el agua. Si ustedes no le dan el tiempo apropiado mínimo de 24 horas, este cerámico hay que armar pegado. Es una particularidad muy importante que tienen que tener cuando peguen cerámico en muro o en piso con cualquier tipo de pegamento. Gracias.